¡Fuego! ¡Huy! 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 ¡Más de cumbia! Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros ¡Oye, loco! ¡Saca la galleta! Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán ¡Súbele, Bayo Pérez! Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán ¡Súbele, Bayo Pérez! ¡Súbele, Bayo Pérez! ¡Súbele, Bayo Pérez! Como lindas rosas que florecerán ¡Súbrele, Bayo Pérez! Corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón, corazón, corazón No te escondas, por favor Dileme más que sí Te he buscado por todos lados Por toditos los rincones Pero nadie me ha dado razones Del lugar donde te escondes Ya no me atormentes más Levántame este castigo Que quiero estar contigo Porque sin ti yo no vivo Si algún día me faltaras Qué triste sería mi vida Tal vez yo me moriría Si no vuelves vida mía Corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón, corazón, corazón No te escondas, por favor Ahora sí, chiqui, chiqui, chiquita Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón, corazón, corazón Me hace falta tu calor Ya no me atormentes más Levántame este castigo Que quiero estar contigo Que quiero estar contigo Porque sin ti yo no vivo Si algún día me faltarás Si algún día me faltaras Qué triste sería mi vida Tal vez yo me moriría Si no vuelves vida mía Corazón, corazón, corazón No te escondas, corazón No te escondas, por favor Corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón, corazón, corazón No te escondas, por favor ¡Hey banda! Ya llegó el viernes y el cuerpo lo sabe, júranme lo que no, cabrón Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de semana puro del papaya Tequila, cerveza, pozole y tamales, toda la banda nos vamos al baile Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de semana puro del papaya Tequila, cerveza, pozole y tamales, toda la banda nos vamos al baile Mi cuerpo quiere rumba, mi cuerpo quiere fiesta, quiero emborracharme con tequila y con cerveza Mi cuerpo quiere rumba, mi cuerpo quiere fiesta, party bailar hasta que amanezca Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso compadre la vida nos vale Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso hoy, 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 el cuerpo lo sabe Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de semana puro del papaya Tequila, cerveza, pozole y tamales, toda la banda nos vamos al baile Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de semana puro del papaya Tequila, cerveza, pozole y tamales, toda la banda nos vamos al baile Mi cuerpo quiere rumba, mi cuerpo quiere fiesta, quiero emborracharme con tequila y con cerveza Mi cuerpo quiere rumba, mi cuerpo quiere fiesta, party bailar hasta que amanezca Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso compadre la vida nos vale Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso hoy, 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 el cuerpo lo sabe Caballo, brancos, la gente me parece, si nos echamos una cerveza, un pozo lindo y un tamales Hay que chucar señores, es viernes, échale, es viernes y hay que darle gusto al cuerpo Así, así, mira, mira como baila mi cuerpo Después de una semana de trabajo, mira como tiento, mira como tiento Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso compadre la vida nos vale Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de eso hoy, 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 el cuerpo lo sabe Y nos vale, vale Tú eres la chica más bonita de este barrio, no he visto a nadie que compare tu belleza Tienes la gracia y la sonrisa, flor de labio, pero en tus ojos se refleja la tristeza Un mal cariño te dejó profunda pena, y hoy en tu pecho un corazón triste palpita Más tú mereces ser feliz porque eres buena, y te diré lo que tu vida necesita Una casita a orillas del mar, y alfombras de arena Donde en la noche puedas de amor hablar con la luna llena Atardecer con puestas del sol, en playas traviesas Y un cielo azul que marque el dulce candor de tu gran belleza Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Una casita a orillas del mar, y alfombras de arena Donde en la noche puedas de amor hablar con la luna llena Atardecer con puestas del sol, en playas traviesas Y un cielo azul que marque el dulce candor de tu gran belleza Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Que le dé ilusiones a tu alma, y un amor sincero Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Que te quiera tanto mi nena, como yo te quiero Grupo Audaz, de Rigo Domínguez Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Un amor costeño, que le dé ilusiones a tu alma, y un amor sincero Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Que te quiera tanto mi nena, como yo te quiero Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Y un amor costeño, vivita linda, un amor costeño Como dice Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Tus cuerpos están consumiendo, y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, a la parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Todo mundo, me hates con PTRA Las lágrimas que brotan el dolor Otra vez, laísa tú Las lágrimas que enmarcerán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada y fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir comentando tu cuerpo de mujer ¡Todo el mundo! Besa tu piel, besa tu amor Las lágrimas que brotan el dolor Besa tu piel, besa tu amor De unas lágrimas que enmarcerán del amor Y a continuación Humberto, Rayito, Orpano, Martín, El Pato, Marco y yo Y todo el mundo con sus manitas a vivir la palma, la palma, la palma, la palma Besa tu piel, besa tu amor Y unas lágrimas que nacen ante el amor Y unas lágrimas que nacen ante el amor Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, pero que venga la zaporrita Vamos a ver, vamos a ver Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjeme entrar, bailar y gozar, bailando no veo Que yo voy pegado, si tocan un forro, que yo voy pegado Yo no me despego, me gusta bailar, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, pero que venga la zaporrita Ya, 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 ya Vamos a ver, vamos a ver Bébelo, qué, bábelo, qué, mébelo Y mébelo pa' allá, mébelo pa' acá Bébelo pa' allá, mébelo pa' acá Este es mi sabor Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, pero que venga la zaporrita Ay, pero qué sabor Y mébelo pa' allá, mébelo pa' allá, mébelo pa' acá Vamos a ver, vamos a ver Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, pero que venga la zaporrita Ay, mamachita Vaya chamaco, Raúl de Ita Puros éxitos A mí mi novia me tiene muy controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien escaneado Si no contesto los mensajes se empurece A mí mi novia me tiene muy controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien escaneado Si no contesto los mensajes se empurece Si voy al baño ella me llama Si no contesto a la policía le llama Y hasta el trabajo me acompaña Me pone un detector Nada se le escapa Súper tóxica y amorosa Ella me tiene bien embrujado Súper tóxica y cariñosa Si voy con mis amigos me tiene vigilado Súper tóxica y amorosa Ya no puedo divertirme Me tiene chica Súper tóxica y cariñosa Quítenmela de aquí Pues me espanta el ganado Ay, nanita Ya que con la súper tóxica A mí mi novia me tiene muy controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien escaneado Si no contesto los mensajes se empurece A mí mi novia me tiene muy controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien escaneado Si no contesto los mensajes se empurece Si voy al baño ella me llama Si no contesto a la policía le llama Y hasta el trabajo me acompaña Me pone un detector Nada se le escapa Súper tóxica y amorosa Siempre revisa mi celular Súper tóxica y cariñosa Parece policía de la ciudad Súper tóxica y amorosa Se están reproduciendo cada vez son más Súper tóxica y cariñosa Quítenmela de aquí Ya me tiene espantado Puros éxitos Goza Zopilomar Raúl Teita Zopilomar Zopilomar Y como lo baila Y como lo goza My love Puros éxitos Súper tóxica y amorosa Quieren la contraseña del celular Súper tóxica y cariñosa Me quitan la cartera No me dejan bailar Súper tóxica y amorosa Se hace la víctima Se pone a llorar Súper tóxica y cariñosa Y dímela de aquí Pues me espanta el ganado Ay, súper tóxica Sonora Tropicala Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy Agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me salen A puro dolor Música 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 Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me salen A puro dolor Amor Música 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 Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Que devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches Y las noches me salen A puro dolor Música 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 Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Música Chiquilla bonita que chula carita Hay algo en tu mirada Que me hace comprender Que tu cambias mi vida Me haces enloquecer Me miras tan bonito Me atraes como la miel Con tus caricias me excito Igual que al besar tu piel Trataré de edificarte E intenta comprender Lo que causa tu mirada Lo que causa tu en mi ser Música Música Que me aloca y que me excita Que me hace tanto bien Que me eleva y que me prende Como un fuego en el papel Que me pierde y me hace tuyo Como un inbox en el face Que me hace doblar mi orgullo Que me eriza hasta la piel Música Música Que me atenta y me ataranta Y me hace ser medio güey Y me hace poner carita De tu esclavo de tu rey Que me arranca una sonrisa Me hace pararme en un pie Te confieso muñequita Tus miradas me hacen bien Estas pensando que es Retona Que me aloca y que me excita Que me hace tanto bien Que me eleva y que me prende Como un fuego en el papel Que me pierde y me hace tuyo Como un inbox en el face Que me hace doblar mi orgullo Que me eriza hasta la piel Música Que me atenta y me ataranta Y me hace ser medio güey Y me hace poner carita De tu esclavo de tu rey Que me arranca una sonrisa Me hace pararme en un pie Te confieso muñequita Tus miradas me hacen bien Y aunque se que tu lo sabes Te lo vuelvo a repetir Tu carita y tu mirada Son mi principio y mi fin Música Te tengo presente Te traigo en mi mente Música Báilalo Gózalo Música Música Y sigue la cumbia Música Vamos Romani Música 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 Que levante la mano Lo que quieran tomar Que la caja de vino Empezara a pasar Que la caja de vino Empezara a pasar Música 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 Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera vino en cartón El que quiera vino en cartón Música Música Que levante la mano lo que quieran tomar Que la caja de vino Empezara a rolar Que levante la mano lo que quieran tomar Que la caja de vino Empezara a pasar Que la caja de vino Empezara a pasar Que levante la mano lo que quieran tomar Que la caja de vino Empezara a rolar Que levante la mano lo que quieran tomar Que la caja de vino empezara a pasar Que la caja de vino empezara a pasar Y ese es el sabor La caja de vino empezara a pasar